en Biarritz, es Biarritz o Biarritz, tiene una característica al héroe muy especial, que es que es un entrenador con mucha experiencia joven, raro, porque tiene 41 años, ¿no es el héroe? Tengo 41, exactamente. 41 años y ya 12 temporadas de entrenador profesional, si no hago mal la cuenta. Sí, arranqué con vos en el 2008. Exactamente, en el 2008, espectacular. Entonces, eso te llevó a tener mucha experiencia con solo 41 años, tres mundiales como entrenador de los Pumas representando, un montón de experiencia acumulada. Eso, no quiero que los preocupe, la experiencia del negro, porque justamente su experiencia de 12 años en el rugby profesional, otra de las ventajas que tiene el negro es que nunca se desvinculó del rugby a matar. Siempre estuvo muy en contacto con su querido club casi, o estudiantes de Paraná, y ahora con los Tilos también, donde juega su hijo, y Manu tiene toda una vinculación ahí con el conejo, hay una cuestión sentimental muy fuerte. Entonces, además de todos los clubes que siempre lo llaman para que los ayude, vamos a aprovechar mucho los 12 años de experiencia de rugby profesional como entrenador, más su vínculo con el rugby profesional, para hacer hoy algo que, lo voy a definir con una palabra de la que me estoy enamorando profundamente, que es algo simple, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es utilizar ejemplos y dar contenidos simples de modo tal que ustedes, cuando termine este malísimo momento que estamos pasando, y vuelvan a entrenar jugadores mirándolos a la cara y escuchándolos, puedan tomar muchas de las cosas que van a decir en el grito hoy directo a la cancha, directo. Así que no nos vamos a desviar de cuestiones simples, ¿ok? Esa es mi presentación respecto al negro. Solamente les quiero decir que las preguntas las hacemos por el espacio de preguntas, pero ya he adquirido cierta gimnasia para leer preguntas también en los comentarios y las voy escribiendo. El otro día con Nico me ganaron por goleada porque hubo muchísimas preguntas, pero yo voy a ir anotando las preguntas que correspondan, que las voy a pasar al negro. Como les digo siempre, yo sé de qué lo hablar, por lo tanto, si yo sé que esa respuesta va a venir después, no le voy a formular la pregunta. Y otro tema importante es que esto queda guardado. Durante la semana mucha gente nos pregunta, ¿dónde está guardado? Esa es una pregunta muy importante que me hacía. Y lo que ocurre es que siempre en comunicación, el área de comunicación de UAR me dice que es muy pesado este video de una hora y tarda un tiempo en subir. Así que, como decía un amigo mío que juega de nuevo en el fútbol en el club, decía, les pido paciencia, prometo goles. Decía siempre el goma. Entonces ahora yo les pido que tengan paciencia para que suba esto tranquilo, pero el contenido va a estar en Instagram, en las historias seleccionadas. Muy bien, Negrito. Te paso la pelota como te han hecho grandes cracks a vos en toda tu vida. Y arrancá nomás. No dejo de divertirme con todas tus boludeces. Y yo, hermano, pasa el tiempo y me sigo riendo de todas tus boludeces. Es muy divertido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Contarles un poco rápidamente a todos, la idea es hablar del juego de bugs, pero se nos ocurrió hablando entre nosotros dos, hablar un poco de la técnica y de las herramientas. Perdón. De las herramientas que necesitaba un tres cuartos. Y de cómo trabajar esas herramientas, y en dónde irían en cada lugar en el juego. Como para que sea entretenido, como dijiste vos. Tratar de ser lo más simple posible. Ir pasando y repasando cosas que, por ahí todos sabemos, pero tratar de enfocarnos en las que creemos que son importantes y que les puede ayudar a los entrenadores. Tanto de infantiles, de juveniles, como de plantel superior. Y a los jugadores también. Cosas en las cuales concentrarnos. Entonces la idea, un poquito como para arrancar ya directamente, Germán, si querés, esto lo hacemos como diálogo. Y vos vas preguntando y vas aportando y acotando. Es arrancar por nombrar las herramientas que tenemos, que nosotros pensamos para jugar para el tres cuartos. Que es pasar la pelota. Es correr. Evasión. Correr y evadir. Con poco espacio, con mucho espacio. Los ángulos de carrera. Y el juego con el pie, si te parece bien. Y eso, cada una de esas herramientas, esas técnicas que tiene el tres cuartos, que tiene que desarrollar el tres cuartos, cómo nosotros las vamos, cómo hacemos para entrenarlas por un lado, y cómo hacemos y en qué parte del juego las podemos introducir. Así que si querés arrancamos rápidamente con el pase, si te parece bien. Perfecto. Perdón, Negrito. Vamos con las tres herramientas que necesita un bug. Buenísimo. Correr, pasar o patear. Vamos a hablar de esas tres herramientas. y las vas a relacionar todo el tiempo con situaciones en las que hayas que utilizarlas. Ahí era el camino que habíamos arrancado. Vamos nomás. Exactamente. Exactamente. Tratar de hacerlo lo más simple posible y ir describiendo. Y acá me hice algunos dibujitos. Usé el ejemplo que hizo Nico de lo casero para hacer algunos dibujitos. Y después también contar a la gente que en realidad es así como trabajamos, trabajando con dibujitos. Así que para mí la forma casera no me cambian demasiado. Bueno. Arranquemos con el pase, si te parece. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Nosotros cuando trabajamos el pase siempre lo pensamos desde, digamos, tres cosas. La preparación, la ejecución y la terminación. Como para ordenarnos. Entonces, alguna de las cosas y la que creemos nosotros que es la más importante en la preparación es atrapar la pelota en el pase. Y atrapar la pelota, ¿dónde y cómo? Atrapar la pelota e intentar, si yo recibo la pelota, a ver si se ve desde acá, desde este lado, desde lo que sería mi derecha, esta mano de acá, la pelota viene desde acá, es atrapar la pelota desde el eje de mi cuerpo hacia adentro. O sea, ir a buscarla con las manos. No se ve bien ahí, pero yo tengo los brazos flexionados. Son pequeños detalles, pero que ayudan y aportan a nosotros como entrenadores para ayudar a mirar al jugador y que lo haga cada vez mejor. Porque el jugador muchas veces puede recibir, ustedes me van a decir, lo primero que te dicen, si el pase no viene acá, totalmente de acuerdo. Pero dentro de las posibilidades, intentar siempre tomar la pelota del eje de mi cuerpo hacia adentro. Atrapo la pelota hacia adentro. Muchas veces, el hecho de tener que atraparla acá, en la línea, y yo quiero pasar rápido, estoy haciendo dos movimientos. Atrapo, tengo que armar y pasar. En cambio, si yo atrapo acá adentro, o logro que los jugadores se acostumbren a ir a buscar la pelota hacia adentro, ya tengo un tiempo ganado, que es muy valioso. Entonces, vos me decís, bueno, parece evidente, pero ese detalle de ir a atrapar la pelota se entrena, como todo. Y puedo empezar a entrenarlo con los más chiquitos, y lo tengo que entrenar con los que ya lo hacen bien, tengo que seguir entrenándolo. Eso, claramente. Después, un detalle de las manos para seguir con esto del pase, y esto te vas a acordar y te vas a reír porque nos los enseñó el oveja de Carvarela, no sé si te acordás, que nosotros generalmente cuando decimos atrapá la pelota ponemos las manos así. Pero cuando uno mira, y es cierto, y sobre todo si vos tenés en cuenta en el caso de que quieras pasarla lo más rápido posible, hay que tratar, y acá me voy a correr un poquito, para poder, en el momento de atrapar la pelota, poner las manos lo más parecida a como yo después voy a pasar la pelota. Sin complicarnos, sin volvernos locos. Son cosas que se dan naturalmente. Cuando uno mira, si yo voy a atrapar la pelota, y acá tengo una pelota, apareció, y yo voy a atrapar la pelota, en el momento de atrapar la pelota, no tengo las manos así, generalmente ya las está medio acomodando, entonces de esa forma el jugador empieza a sentir una cierta seguridad para poder tomar y pasar en un solo movimiento. Son pequeños detallecitos que ayudan a que después cuando venga el gesto completo lo pueda hacer más rápido si lo deseo y si necesito, si la situación amerita que lo haga rápido. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí, Germán? Sí, ya aparecieron algunas preguntas de ese tema puntual. Me gusta mucho la gente que pregunta justo de lo que está hablando el negro. Y hay un entrenador que pregunta ¿cómo se lo transmitimos a los chicos? ¿Manos adentro o manos afuera? Muy buena pregunta. Por ahora es la mejor del año. ¿Qué es manos adentro y manos afuera? Ah, ¿si saco las manos? Siempre decíamos sacá las manos y vos estás diciendo ahora agarrémosla adentro. Todos dicen las manos anticipadas un montón de frases que usamos todo el tiempo nosotros. Anticipar la atrapada. A mí me gusta anticipar la atrapada. Anticipo la atrapada. Es decir que yo no dejo que la pelota me llegue a mí sino que cuando la pelota está en el aire es como si fuese una lengua de un lagarto saco y la voy a buscar. Y eso me permite a mí corregir porque cuando el pase no es muy bueno yo sin modificar mi carrera lo que puedo hacer con las manos si tengo la habilidad y la agilidad y el hábito de ir a buscar la pelota no sé si me estoy entrando o no. Se te ve perfecto con la recisa fuera de la línea de la otra. Se te ven los hombros y la mano. Exactamente. Eso me permite a mí corregir digamos cuando hay un pase que va un poquito más adelante o un poquito más atrás lo puedo corregir con las piernas con el control de la carrera digamos metiéndome atrás del eje de la pelota digamos si la pelota viene en 45 yo siempre tengo que tratar de engancharla a 45 pero con las manos también me ayudo y eso es un hábito que se entrena o sea se entrena y lo podemos entrenar con los chicos y por eso yo digo le vas a enseñar eso cuando va corriendo y tiene que tomar decisiones y la tiene que pasar enseguida si tiene que correr cuánto tiempo y en ese momento ya no está pensando pero en el momento que está parado o le estamos enseñando es un punto a tener en cuenta el enseño a atrapar la pelota a los más chiquitos sobre todo tampoco te vamos a pasar todo un entrenamiento parado atrapando la pelota no pero podemos pasar un ratito en la entrada en calor atrapando la pelota le tiro la pelota y tengo que atraparla desde si yo estoy parado tengo que atraparla acá o del otro lado viene del otro lado y tengo que atraparla y hacerme el hábito de atrapar la pelota y lo de las manos y como lo de las manos adentro o afuera no entendí eso claro porque siempre decíamos sacá las manos sacá las manos y vos estás diciendo ahora adentro porque es el lado interno donde te viene adentro donde te viene yo lo que creo es que sí tienen que estar preparadas las manos pero lo que me parece muy importante fijate es los codos flexionados no las manos estiradas así sino que con los codos flexionados porque eso me permite a mí ir a atrapar como si fuesen mis manos mis brazos una lengua de lagarto como dije o de víboras todos dicen la pelota siempre viene de adentro entonces vas hacia adentro pero en realidad lo importante es que el chico sepa que tiene que orientarlas hacia donde viene la pelota porque muchas veces saca las manos y si saca las manos para adelante no es correcto tienes que sacarlas hacia donde viene la pelota totalmente para ganar tiempo eso básicamente en el porqué vamos a tratar de todo esto que hablamos es siempre decir el porqué que es lo más interesante y lo más importante que es para ganar tiempo como dije al principio si yo tengo que recibir la pelota acá adelante y quiero hacer un pase rápido yo tengo que armar el pase y darlo en cambio si yo la tomo adentro ya fíjate mis brazos ya estoy en posición de estar armado y si la quiero pasar la puedo pasar básicamente eso después hablamos de un montón de cosas podemos hablar de un montón de cosas pero nos parece que es importante eso lo de ir a buscar adentro y cómo ponemos las manos y tampoco entrar tanto en detalle como poner las manos pero se le puede decir atrapar a la pelota lo más parecido a como vos la querés pasar o sea ya ponés las manos a lo más parecido a cuando vos querés pasar la pelota y eso a veces al jugador le da y hay que desarrollarlo ¿no? porque uno atrapa la pelota de tantas veces que lo hace se acostumbra a atraparla de una determinada manera ¿sí? ¿vamos bien hasta acá? vamos muy bien segundo punto que sería como la parte de la ejecución que también hay un montón de cosas de las piernas si querés después hablamos un poquito de las piernas y lo demás pero me parece importante lo que vos siempre marcás que es lo de el codo flexionado y no el codo flexionado así porque acá yo estoy de frente lo muestro para hacerlo sino que el codo flexionado acá o sea el codo flexionado sale desde ahí si yo muchas veces lo que nos pasa y sobre todo cuando le decimos a los chicos que corran derecho yo lo que voy a tocar es el tema de el codo flexionado y el hombro básicamente dentro de todas las cosas que tenemos que hacer ¿qué es para poder? gatillar nosotros le decimos gatillar pero al momento del pase si yo tengo las caderas rectas si perfecto pero me parece importante lo de el hombro de donde viene la pelota poder meterlo ¿para qué? justamente si yo meto este hombro y tengo el codo flexionado esto me va a ser de resorte el problema no es que no se puede si se puede todos los pases yo puedo pasar la pelota corriendo con los hombros derechitos es un pase corto no hay ningún problema y lo puedo hacer y eso a veces el tener los hombros así entre comillas compromete más al defensor pero en realidad yo creo que las caderas es lo que más compromete al defensor si después vamos a entrar en eso en que en la cadera la velocidad pero si me parece importante porque muchas veces hablamos de esta ejecución y estamos mostrando esto y si te fijás yo quiero pasar algo para allá en realidad no sé si se ve bien pero quedo como trabado el cuerpo me queda en el medio de la ejecución de ese codo entonces metiendo el hombro manteniendo las caderas rectas pero metiendo el hombro yo automáticamente ya estoy en una posición para poder ejecutar mejor esa extensión del codo es un tema técnico y podemos hablar de un montón de cosas pero me parece que es importante sobre todo para que haya pases fluidos entre que atrapo giro y paso puede llegar a ser fluido siempre manteniendo ahora después vamos a hablar de hacer todo esto en movimiento y con las caderas rectas que es el gran desafío un entrenador pregunta para vos ¿qué es lo que más fuerza le da al pase? ¿de dónde sale la fuerza? bueno íbamos a entrar si vamos a hablar de empezar a los más chicos de los más chicos y los juveniles a mí me parece muy interesante porque ahora se puso muy de moda esto y está buenísimo que se ponga de moda lo de poder pasar por encima de cualquiera de las dos piernas y está espectacular por eso hablamos sobre todo de la parte de arriba y no tanto de la parte de abajo nosotros nos tenemos que acostumbrar y acostumbrar a los jugadores a que puedan pasar la pelota en movimiento derechito pero por cualquiera de las dos piernas o sea apoyado en cualquiera de las dos piernas o cualquiera de las dos piernas que esté en el aire ahora si uno tiene que hacer un pase largo obviamente y como aprendimos a pasar nosotros si yo voy a pasar de acá para allá yo me apoyo la fuerza sale de mi pierna derecha o sea la fuerza no sé si se ve el gesto que estoy haciendo pero la fuerza sale desde acá yo la transmito sigo corriendo derecho pero la transmito sale de la derecha y de ahí se transmite a la parte de arriba del cuerpo que es toda esa parte que yo digo del hombro el brazo y todo yo transmito y puedo pasar con todo el cuerpo es como cuando tiro una piedra yo puedo tirar la piedra así quietito o puedo tomar envión si querés con la pierna y paso desde la fuerza sale desde una pierna pasa por todo el cuerpo y termina en la otra pierna el pase es algo muy parecido entonces aparte digamos esa técnica me parece que sí tenemos que enseñarlo porque tiene algo de lógica ¿sí? el movimiento ese es como yo aprovecho mejor la fuerza ahora eso no quiere decir que no pueda pasar que la única forma de pasar es apoyarme en la pierna en la pierna adentro no yo tengo que tener la capacidad de poder pasar en cualquier situación porque lo que está pasando hoy lo que pasó en los últimos años en el rugby es que las defensas se organizan las defensas se desarrolla la parte física entonces se cubren mejor los espacios se sube las defensas suben más rápido entonces vos tenés menos tiempo para ejecutar cada uno de estos gestos entonces como tenés menos tiempo tenés que adaptarte y poder hacer los gestos en menos tiempo no sé si me explica hasta ahí ¿vimos bien ahí o no? hay un montón de comentarios sobre el tema de recibirla con las yemas de disociar cadena superior perdón tenés superior y tenés inferior todos están muy de la mano con los detalles técnicos excelente esa parte está decime no te iba a decir que otra de las ventajas de anticipar la atrapada es que si yo atrapo la pelota antes miro antes para adelante que es donde voy a dirigir mi cara una vez que ya tome la pelota porque yo miro la pelota hasta que la tomo cuando ya la tomé la dejo de mirar y ahí ya miro antes para adelante pero después cuando te metas en la parte de los ritmos de carrera y si recibo plano profundo también vamos a ver que a veces atrapás acá anticipando y a veces atrapás lanzado de arriba ¿no es cierto? el pase plano o el pase plano ahora vamos a entrar en eso porque me parece re interesante eso que decís todos esos detalles que vas marcando hacemos lo de la terminación la terminación básicamente es tratar de que una vez que hacemos el gesto ese que gatillamos meto el hombro y empujo la pelota ¿sí? es que las dos manos vayan hagan como una fuerza centrífuga no sé si se dice así pero bueno digamos que empujen la pelota ¿sí? y que terminen no sé las manos apuntando hacia donde yo quiero pasar la pelota que de vuelta tampoco es que es ni fundamental ni hay que hacerlo pero eso ayuda a nosotros como entrenadores a darle una referencia clara al jugador para que lo trabaje y que pueda tener mejor puntería ¿sí? y que toda la fuerza que yo hago con mi brazo y con mi cuerpo vaya hacia un punto fijo ¿sí? y que no dependa porque cuando nosotros digamos puedo tener la habilidad me voy a parar pero yo puedo tener la habilidad y hay mucho de eso primero que pasar con las muñecas también está bueno y hay situaciones donde vamos a pasar con las muñecas pero en esto de si yo paso los brazos así tengo que tener la habilidad justa para tirar la pelota en el momento justo y que no quiere decir que no lo haga hay un montón de jugadores que lo hacen y desarrollan esa habilidad pero esto nos ayuda que si yo la fuerza la hago todo hacia un lugar y no dependo si lo hago así o si lo hago mucho a los chicos que tienen los brazos los codos extendidos y pasan la pelota así que también la pasan la pueden pasar muy bien dependo el momento justo de donde la tiro no sé si en mis manos pero puedo ir tirarla acá acá y la puedo tirar acá o sea que la puedo tirar desde el piso hasta allá arriba si yo me acostumbro a hacer este gesto de caderas derechas meto el hombro y empujo la pelota hacia donde la quiero pasar claramente y lógicamente toda la fuerza está concentrada para un mismo lugar negro me da una pregunta justo en ese momento del gesto que vos estás hablando si es bueno levantar el codo o mejor dejarlo en el brazo en el mismo eje que tu cuerpo para mí a mí lo que me da lo del codo es esto digamos estoy como digamos mandando la fuerza que no quiere decir que los que abren el codo no la puedan pasar bien porque hay un montón que abren el codo pero dentro de todo digamos si yo quiero la forma más práctica para empujar tengo la pelota acá mira como aparece acá muy bien para empujar esta pelota con todo el cuerpo es mucho más lógico que lo pueda hacer así y no abriendo el codo porque ahí estoy como dispersando la fuerza entonces animémonos a decirle no está bueno que levantes el codo nos animamos a decirle no está bueno lo que pasa es que ese tipo de cosas viste que después aparecen chicos te voy a dar el caso de Juan Juan Hernández él pasaba con el revoleo o sea metiendo mucha muñeca y con la revoleada y alguien puede decir que Juan la pasaba mal no la pasaba mal porque tenía una habilidad tremenda y encima con un gesto muy corto y rápido sacar esa pelota lo que pasa es que bueno si querés contar la anécdota que se pasó un año y medio intentando cambiar la técnica tipo es verdad acá hay un montón de hábitos que tienen algunos jugadores pero si logran hacer el pase con precisión bienvenido está no hay que estar poniéndose súper teórico y tocar algo que está que ya que funciona bien totalmente lo que sí me parece interesante para los entrenadores infantiles y juveniles conocer todos estos detalles no porque se le va a estar marcando todo el tiempo pero yo en el momento que lo necesita algún chico se lo voy a marcar como referencia y acá es donde quiero ir hacia donde decías vos hoy decía bueno pero también lo de hacer todo esto atrapar la pelota a máxima velocidad y a un chico que tiene 8 o 9 años y es complicado entonces nosotros lo que podemos hacer es construir necesitamos construir al de juveniles también ¿sí? es construir es decir yo le voy a enseñar a atrapar la pelota como estábamos con esos detalles por ahí tal vez parado y después lo que tengo que tratar de enseñar es que haga ese gesto de atrapar la pelota pero en movimiento porque la clave de esto es poder atrapar la pelota y pasarla pero en movimiento sin digamos sin tener que muchos de los chicos lo que les pasa en el momento de atrapar por ejemplo saltan saltan para atrapar la pelota desde lo más chiquito hasta lo más grande todo entonces es como un hábito decir bueno y si yo a eso lo quiero hacer resolviendo un 2 contra 1 y es mucho más complicado de aprender entonces tenemos que tener esos momentos donde decimos bueno ¿cuánto tiempo? 2 o 3 minutos yo te tiro la pelota y la atrapo el entrenador infantil me dice bueno pero tengo no sé 20 chicos 30 y tengo 5 pelotas listo ponelo a 3 o a 4 no tiene que ser perfecto pero tenemos que tener la posibilidad de que los chicos reciban la pelota parado para poder pensar en ir a atrapar atrapar la pelota adentro y no en el eje digamos como juego en realidad hay que tratar de siempre hacerlo como juego vos decime que sí así yo me siento yo estoy hablando con vos en realidad un entrenador dice que uno de los errores comunes es que se sientan demasiado para pasar la pelota a los jugadores es un problema que veo como error común totalmente bueno yo creo que digamos esto de de hacer como si fuese sándwich ¿no? de lo podemos hacer caminando es decir que lo haga caminando que haga el gesto de atrapar la pelota ejecutar el pase y caminando y a medida que lo haga cada vez más fluido irme echando con que lo haga corriendo ¿sí? para que no se siente corriendo derecho es decir que yo sigo corriendo después del pase sigo corriendo es digamos es como hacer eso que decimos ¿viste? el sándwich vas a una cosa lo haces por ahí parado lo haces un ratito trotando lo volvés a hacer parado lo volvés a hacer trotando no tenés que pasarte media hora pueden ser 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos y de esa forma vos intentás desarrollar la habilidad lo interesante de esto es que para los grandes es igual los grandes por más que lo tengan desarrollado la metodología de trabajarlo es exactamente lo mismo y ahí es donde es interesante nunca tengo que dejar de trabajar este tipo de costos sí, sí, sí exactamente bueno y la terminación señalando terminamos finalizamos con la terminación ahí para describir el pase exactamente lo de la terminación y ahora donde por ahí podemos entrar esto que decíamos bueno tenemos que hacer esto porque esto lo tenemos que hacer ya sea atrapar la pelota o pasar la pelota tiene que ser en movimiento por ahí nos pasa que cuando hacemos los ejercicios de pase entonces tenemos que hacer o sea está bueno está lentificando un poquito ahí escucha mejor vamos bien ahí mazo no sale medio entrecortado se cortó hola 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 a ver fíjate si no tenés mucha gente conectada en tu casa si no está Iñaki con el iPad o algo de eso conectado ahí vamos bien ahora ahí mejor ahí va mejor buenísimo buenísimo bueno estamos bien con el pase estamos bien ya me están preguntando cuánto tiempo tenemos que tener esos hábitos de pase por entrenamiento ya empieza lo que decía recién bueno yo creo que este tipo de cosas tenemos que tratar de volcarlas por eso yo decía por un lado el el trabajar digamos este gesto técnico pero después aplicarlo a una situación de juego ¿sí? no únicamente al juego general que estamos hablando en los más chicos de 10 contra 10 15 contra 15 sino que a una situación en particular y por ejemplo esto del pase se puede empezar a entrenar a hacer un 2 contra 1 un 2 contra 1 en distintos espacios es decir vos podés hacer un 2 contra 1 entre la 5 y el touch es un espacio de 5 metros entonces vos vas variando y lo tenés que resolver y si lo tenés que resolver y ahí es donde viene lo que decías vos tengo que recibir la pelota corriendo derecho que es muy importante pero digamos teniendo en cuenta al defensor si un defensor me sale más rápido me está controlando y lo tengo que acelerar entonces ese tipo de situaciones hay que ponerlas en juego hay que ponerlas en práctica tan simple como eso hacemos un ejercicio de pase por ejemplo y nos vamos a hacer a resolver un 2 contra 1 lo que sí que cuando llega el momento de resolver ese 2 contra 1 y tal vez no tenemos que estar tan precisos en la corrección de uy cómo atrapaste la pelota la finalización no ahí sí le vamos a decir o vamos a marcar lo que tenemos que tratar de mirar es qué es lo que hace que esa situación funcione que ahí es donde viene el control de la carrera o la aceleración que muchas veces hablamos para los entrenadores un 2 contra 1 si nosotros estamos pidiendo al portador de la pelota que comprometa al defensor lo que tiene que hacer es darle velocidad a ese movimiento entonces por un lado si le doy velocidad corriendo de costado le estoy sacando a mi compañero es acelerando o dándole velocidad no tiene que ser todavía más preciso y toca hacer un 2 contra 1 me va a decir bueno es mucho más fácil no siempre es así porque para poder ese 2 contra 1 aprovecharlo y quiere dar el pase corriendo derecho tal vez el pase sea un poquito más lejos entonces ahí tiene que aplicar la técnica esta que estuvimos hablando hacer la técnica correcta ves por qué situaciones creo yo esto lo hemos hablado mil veces yo sé que vos me vas a hacer así porque lo hablamos mil veces pero cambiar esos espacios un 2 contra 1 en 5 metros un 2 contra 1 en 15 metros yo estoy trabajando cosas distintas estoy trabajando la percepción de tiempo y espacio y lo mismo hago cuando hago un 3 contra 2 en espacios cortitos lo importante de todo esto de vuelta los ejercicios es a la inventiva de cada uno yo estoy poniendo ejemplos para poder trabajar cosas bien precisas es decir que ellos apliquen la técnica de fijar y pasar corriendo derecho y podiendo ejecutar los gestos si perfecto si querés acá antes de antes de pasar a lo de evasión me gustaría mostrarte un grafiquito parecido así a lo que hizo Nico esto es un ejercicio para trabajar pura y exclusivamente la técnica del pase y esto del control de la carrera en movimiento y corriendo derecho que si miramos lo explico rápido ahí a ver si se ve estos dibujitos me los me los enseñaste vos a hacer es como una persona vista desde arriba si se ve a ver si me lo explico bien los bracitos desde la cabeza exactamente estas son puertas que lo podemos hacer con conitos yo las puse ahí las marqué así este es el sentido del ataque acá hay un medio que va a usar la pelota y son cuatro jugadores que lo que tienen que hacer es en un espacio determinado que pueden ser esta distancia se la ponemos nosotros en función de la dificultad que tengan los chicos para ejecutar los gestos cuanto más chicos son le tenemos que por ahí dar un poquito más de espacio cuanto más grandes o mejor manejen la técnica le damos menos espacio porque lo que queremos es que hagan esos gestos en poquito espacio pero siempre corriendo derecho entonces el objetivo de esto es que reciba la pelota en movimiento en movimiento pero que la pase antes de entrar a la puerta se la va a pasar a este jugador y este jugador va a hacer lo mismo y esto va a hacer lo mismo lo que me permite y esto era algo que nos hacía trabajar mucho la oveja de Carvarela que acá es donde se trabaja mucho lo del control de la carrera ¿por qué? porque si este jugador y este jugador arrancan a correr cuando viene el pase del 9 obviamente no van a tener tiempo ni de recibir la pelota ni de pasarla entonces es una forma de trabajar sin demasiado tráfico y sin demasiadas cosas en las cuales pensar para el jugador empezar a tener noción de tiempo y espacio ejecutando la técnica algo muy muy simple pero que te permite esto lo podés hacer con 4 jugadores con 3 con 5 ¿sí? no, no digamos en la cantidad es un número porque a nosotros en general para los números para la cantidad de jugadores de 3 cuartos que tenemos es muy útil y después también uno le puede bajar las distancias del pase que lo levantes un poco perdone ahí está perfecto muy bien te agrego una cosa o te pregunto una cosa más que te agrego porque yo veo que hay un montón de entrenadores que repiten los ejercicios que son fáciles de encontrar en todos los medios pero lo que le falta justamente es eso que vos acabas de decir el concepto de por qué estoy haciendo esto o para qué mejor dicho estoy haciendo esto entonces esos timing de profundidad de controlar de acelerar metele a eso en cada ejercicio como acabas de decir así le vamos agregando a los entrenadores porque la verdad que es donde más preguntas veo que están surgiendo espectacular sí yo de vuelta para repasar ese ejercicio que vimos recién nosotros siempre hablamos de lo mismo que lo interesante de eso es que los chicos puedan aplicar la técnica en movimiento es decir que tienen que estar pensando en cómo hacer el gesto del pase pero en esto que pensábamos de no sentarse de seguir corriendo derecho de poder pasar por encima de cualquiera de las dos piernas yo digamos generalmente los anchos que utilizás en ese pase son los pases que más se dan en el juego que son 3-4 metros no es más que eso después hay pases más largos específicamente si nosotros vamos a un contraataque somos 3 en el fondo y queremos aprovechar hay pases más largos hay pases más largos con algún salteo pero digamos y por eso hay que trabajarlo pero la gran mayoría de pases son estos en estas distancias entonces si vos me veas el porcentaje del tiempo que tenemos que tener una cosa y la otra es muy interesante poder trabajar ese gesto técnico tratando de hacerlo que los chicos lo hagan en movimiento y con el tiempo y espacio que después van a tener ellos en el juego entonces vos me decís bueno yo creo que este tipo de cosas que es muy importante es que corran derecho que tomen la pelota en movimiento que no es a máxima velocidad es en movimiento porque yo tomando la pelota repetí esa aclaración negro que se confunde todo el tiempo bueno es que es para mí muy importante cuando uno toma la pelota dentro de las posibilidades porque a veces uno tiene la defensa en la jeta y eso quiere decir que se puso demasiado arriba pero dentro de lo que son las posibilidades es tomar la pelota en movimiento que no quiere decir a máxima velocidad pero si en movimiento uno hacia adelante porque de esa forma yo peso sobre la defensa yo si tomo la pelota parado o corriendo de costado el tipo que me está defendiendo a mí tiene más tiempo para defender te estás riendo porque estás leyendo un comentario Mario pone agarrarla primero primero agarrarla pero justamente ese timing de cuándo la recibo lanzado a máxima velocidad y cuándo la tengo que recibir controlado para después poder hacer cosas bueno como siempre decís vos probablemente cuando la defensa está sobre los talones yo probablemente la tome tal vez más adelante y tal vez con más velocidad o si tengo espacio para correr como decís siempre vos si tengo espacio para correr después otra situación que es lo que vamos a hablar ahora son los ángulos de carrera cuando hay una defensa organizada y ahora vamos a ver cómo trabajamos los ángulos de carrera y para qué nos sirven en el juego ¿era por ahí la pregunta? Exactamente que te va a derivar a lo del vértice y el 4 contra 2 o control y la aceleración Sí básicamente si querés mostramos acá un vértice el ejercicio del vértice que es muy muy simple pero me parece que es útil si nosotros tenemos como marqué los grafiquitos estos jugadores acá es como un vértice acá hay un jugador que puede salir puede atacar para este lado o puede atacar para este lado si ataca para este lado es decir con este en gol este jugador se transforma en atacante este en atacante y estos dos en defensor en defensores que van a entrar así entonces acá esto se transforma tan simplemente en un 3 contra 2 pero lo interesante que tiene eso es que los jugadores que no tienen la pelota no saben si son atacantes o defensores entonces pasa a ser a trabajar la parte de la cabeza de cómo cambio de estatus rápidamente y en este tipo de ejercicios por supuesto que si el primer atacante no provoca a esto por lo menos al primer defensor no se genera la superioridad numérica entonces empieza a ser interesante ver cómo los chicos reaccionan en función a esto hay algo que nos falla es que acá vos tenés que ver gente corriendo derecho y dándole velocidad al movimiento qué velocidad y va a depender de lo que hagan los defensores porque el defensor tranquilamente te puede salir fuerte o directamente se puede ir para acá y el portador de la pelota tiene que estar atento a reaccionar a la situación y resolver el problema exacto vamos bien ahí lo ven bien si acá hay un entrenador que dice es el mejor ejercicio para correr derecho y pasar la pelota y sobre todo para correr rápido para adelante que es una de las cosas que muchas veces le cuesta a los jugadores la aceleración y el pase buenísimo está buenísimo la verdad que está buenísimo y se le puede agregar jugadores yo acá hice uno simple pero le podés agregar un jugador más acá y un jugador más acá entonces se va a transformar en un 4 vs 3 de vuelta que es para que los chicos resuelvan y toda esa técnica que uno trabaja ahí digamos sin defensores porque acá es lo que quiero aclarar algo que y sobre todo todo esto que estamos hablando es tratar de encontrar el equilibrio en entrenamiento para poder hacer un poquito de cada cosa mismo con los infantiles por supuesto que en menos cantidad de tiempo porque los chicos tienen que tratar de entretenerse pero en infantiles vale la pena estar un ratito pasar un ratito por estos detalles técnicos lo que sí rápidamente tenemos que tratar de ponerlos e insertarlos dentro de un juego y en el juego cuando están haciendo el juego no quedarnos en el juego y que pase lo que pase sino que en función de lo que pasa en el juego rápidamente poder llevarlo a algo donde pueda trabajar la técnica que me sirva para poder ejecutar en el juego no sé si fui claro te pregunto porque hay una pregunta Juan hace una pregunta Juan Hipólito hace una pregunta de cuando vos te referiste a meter el hombro significa ir más agarrafado quedé una duda con eso sí totalmente digamos son detalles en los cuales no pasamos pero es clave la posición del cuerpo por eso yo dije había un montón de cosas acá donde digamos para trabajar lo del pase lo que nos parecía era tratar de marcar los que eran realmente importantes nosotros decimos hay una referencia que está buenísima que es el pecho mirando al piso yo cuando estoy ahora estoy no sé si se ve pero estoy el pecho mirando al piso el pecho mirando al piso entonces así es como yo tengo que tratar de atrapar la pelota y de pasar y de jugar acá lo estoy haciendo exagerado pero siempre porque el pecho mirando al piso lo que va a hacer es que yo voy a tener una buena posición corporal esa es la posición corporal en la cual yo me tengo que yo me tengo que mover y tratar de trabajar porque después ahora lo vamos a ver si yo tengo una buena posición corporal de acá puedo pasar puedo patear y puedo jugar el uno contra uno también y no estoy erguido que es mucho más fácil defenderme la referencia sería el pecho mirando al piso y para repetir el gesto es yo tomo la pelota y con el pecho mirando al piso meto el hombro y doy el pase ven como ese gesto y no ese gesto o con los brazos estirados así o este gesto así que me traba el cuerpo yo acá empujo pero si ven mis caderas están derechas derecha y yo puedo hacer eso ese nos pasa que nosotros estamos explicando y mostramos el gesto mal realizado y no tomamos en cuenta todo lo que estamos diciendo sin hablar y que los chicos nos miran mucho por ahí estamos dando el pase con alguno de esos errores que vos estás marcando ahí como en la forma de explicar y totalmente totalmente porque muchos muchos de nosotros aprendemos mucho más mirando que que escuchando eso es un poco la característica de cada uno pero muchos de nosotros hay algunos que necesitan sentirlo ¿sí? otros necesitan escuchar y otros necesitan ver la gran mayoría viendo cuando más es cuando más entra por eso es importante si a nosotros no nos sale bien el gesto es tratar de encontrar alguno de los chicos que haga el gesto lo más parecido a como queremos que que se haga eso es importantísimo repaso eso vale vamos llegamos con las herramientas sí con las herramientas tratemos de dejar el pase ahí y ahora vamos a volver porque todo se mezcla con todo pero también es importante así como desarrollamos la técnica del pase desarrollar y estimularle a los chicos la técnica de elevación ¿sí? y acá de vuelta hay un montón de cosas para hablar y de hecho pueden hablar con un parador físico les puede ayudar un montón pero en lo más simple de todo ¿sí? hay algunas cosas que nos ayudan mucho al jugador y al entrenador para que el gesto de elevación se dé y esto es correr derecho antes de hacer cualquier cosa es muy simple la referencia yo primero tengo que correr derecho y la referencia es buena y acá vamos al por qué es porque yo en este caso viste como decíamos por más que haga uno o dos pasos derechitos yo ya estoy yo me pongo del otro lado de defensor y tengo un tipo en frente que hace un o dos pasos derecho me tengo que quedar no me puedo anticipar para ningún lado me tengo que quedar y eso me compromete entonces es como decir corriendo derecho soy yo el que larga la carrera yo corro derecho primero y de ahí me voy hacia el espacio acelero y ataco hagamos de cuenta que el espacio está afuera acelero y voy hacia el espacio y después vamos a entrar en los detalles de si yo me voy me abro siempre tengo que tratar de entrar de vuelta al espacio donde me metí porque más allá hay un defensor más y lo mismo voy a hacer cuando piso para adentro si piso para afuera o piso para adentro es muy importante primero comprometer a ese defensor haciendo uno o dos pasitos hacia adelante por supuesto que después empiezan esas habilidades que tienen los jugadores de hacerte creer que voy a ir hacia afuera entonces puedo si yo te voy a pisar para adentro porque veo que tengo un espacio adentro hago uno o dos pasitos la penita de costado como que me voy para afuera y es una técnica de engaño que voy a pisar hacia adentro lo que quiero decir más allá de entrar en los detalles bien precisos es estimular eso y en los chicos más chiquitos si se lo estimulo dentro del juego le estoy pidiendo que va esquivá aprovechá el espacio y todo pero nunca lo puse enfrente a un conito que pueda arrancar enfrente a un conito con un espacio determinado corré derecho primero y antes de llegar al cono evadilo hacia adentro o hacia afuera no importa porque ahí es donde él va a desarrollar la técnica para poder acelerar y poder volver de vuelta hacia el eje y después lo mismo evolutivo hacer eso atrapando una pelota que no es lo mismo que hacerlo sin atrapar ninguna pelota entonces atrapar la pelota es movimiento con un conito espectacular y piso para adentro o para afuera no empezá pisando para afuera hacés cinco pasadas pisando para afuera cinco pasadas pisando para adentro y después en la evolución estoy hablando de no importa de qué edad puedo hacer exactamente lo mismo con un tipo en frente ¿por qué? porque el tipo en frente por más que no me marque no me taclee me hace sombra y me da la noción de tiempo y espacio que yo necesito para atrapar una pelota corriendo derecho y aprovechar el espacio para adentro o para afuera evadir o trabajar ese gesto de evasión ¿vamos bien hasta ahí Germán? ¿no te aburrís? vos no sé si ves los comentarios pero hay gente que está pidiendo que hagamos solamente de pase una de estas actividades solo de pase con todos los detalles que están descubriendo que vos estás diciendo dicen que da para hacer una charla solamente de pase después hay dos entrenadores que están pidiendo que hagas como un repaso rápido de todo lo que acabas de describir del pase una pasadita rápida de todos esos tips así toman a punto lo que están viendo que quede guardado no va a quedar guardado y me están avisando de comunicación que todas las charlas que se hicieron están guardadas en el canal de YouTube de la UAR así que vamos bien un repaso cuando decís si me estaban diciendo que comunicación es Ivo comunicación es Ivo exactamente Iván Duli toda la gente de comunicación el don tiene un don Iván después vamos a preguntar tal vez le vamos a contar que es el don de Iván pero tiene un don tremendo seguimos hacemos un repasito para los pases como yo decía hay un montón de detalles pero lo que nosotros creemos que son digamos importantes que nos van a servir nosotros como entrenadores para poder darle más herramientas a los chicos el atrapar primero el atrapar el atrapar la pelota desde mi eje hacia adentro la atrapo adentro digamos del eje y el detalle de las manos de la oveja de Carvarela que está buenísimo que es lo más parecido a como quiero pasar la pelota entonces atrapo adentro como la lengua del lagarto lo más parecido a como quiero pasar después el tema de la ejecución como dijo ahí uno de los chicos el pecho mirando al piso el codo flexionado y el hombro metido con las caderas derechas pero todo eso metido para poder gatillar y ejecutar el pase y después la terminación con las manos que apunten hacia donde yo quiero pasar la pelota que me van a servir como objetivo ¿está bien ese repaso? excelente todo eso todo eso corriendo derecho o sea tener la habilidad de hacer todo eso que dijimos corriendo derecho y después en los detalles está lo de enseñar hacer un pase más largo y usar la fuerza de la pierna interna donde se inicia toda la fuerza y la traslado al cuerpo con ese mismo gesto ¿sí? eso sería la fuerza de las piernas lo otro y para más avanzado y para cuando los chicos vayan creciendo es que tengan la capacidad de pasar por encima de cualquiera de las dos piernas si yo puedo correr derecho y puedo pasar para allá o para allá no me importa qué pierna esté apoyada y que pueda hacer ese gesto completamente disociado esto me acuerdo que lo hablamos hace un montón de tiempo de tener la habilidad de disociar la parte del tren inferior del tren superior eso nos va a permitir poder después pasar si lo necesito por encima de cualquiera de las dos piernas ¿vamos bien? ahora habíamos estado hablando de la evasión veníamos hablando de la evasión y por qué estaba muy bueno desde chicos estimular la evasión ¿por qué hay que estimularlo? porque aparte esa toma de iniciativa para los chicos es muy importante para nuestro juego entonces si nosotros nos pasamos pensamos que lo del juego de tres cuartos es sí, pásense la pelotita fijar y pasar fijar y pasar que está buenísimo pero tal vez no le estoy desarrollando no le estoy estimulando la toma de iniciativa entonces la toma de iniciativa en los chicos va a venir cuando se sienten fuertes en el uno contra uno eso lo tengo que estimular y lo tengo que trabajar así como hicimos con el pase lo mismo decimos bueno no tengo que tener dos horas esquivando un conito pero paso un rato esquivando el conito con estos detalles bien puntuales de correr derecho y evadirlo y después rápidamente lo pongo en un juego que puede ser así como decíamos ese dos contra uno también podemos estimular esa evasión porque el defensor en cuanto se empieza a anticipar el portador de la pelota tiene que atacar ese espacio tiene que esquivar ese espacio entonces con un dos contra uno le estimulo también eso una forma más precisa todavía para estimular ese uno contra uno es podemos hacer dos atacantes versus dos defensores con mucho espacio entonces de esa forma yo estoy estimulando al chico que bueno alguno de los dos va a tener que tomar la iniciativa ¿sí? excelente después lo que está bueno es todo esto envolverlo por eso dije lo del jugo con el pie tiene que estar involucrado porque en los ejercicios lo vamos a utilizar en un dos contra dos donde yo estoy intentando desarrollar la evasión es importantísimo tener el juego con el pie porque el juego con el pie a los dos defensores le pongo dos contra dos y salen los dos así y el espacio está atrás entonces lo tienen que aprovechar y vos me decís bueno pero qué a los chicos de 10 años y sí a los chicos de 10 años ya hay que estimularle el juego con el pie lo que decís no vamos a hacer porque la típica pregunta que viene es no pero si yo le habilito el juego con el pie se la pasan pateando toda la tarde bueno pero ahí está la habilidad nuestra como entrenadores a cuando utilizó mal el pie decirle no dónde tenías mejor la oportunidad en el pase o corriendo vos pero no lo que hemos hecho históricamente lo que nos ha pasado muchas veces me incluyo es decir no, no se patea porque es la más fácil no se patea no, no se patea no, si después es parte del juego hay que estimularlo por eso cuando empezamos la charla dijimos pase evasión los ángulos de carrera que parte de la evasión y el pie el juego con el pie para los tres cuartos ¿vamos bien? vamos bien negro ya nos no nos vas a poder creer pero se está yendo esto me acaban de escribir que nos quedan ocho minutos increíblemente oh este bueno y bueno no hay tiempo para nada hay preguntas justamente con respecto a estos detalles que vos estás hablando lo de la lo de algunos mencionan acá lo de la triple amenaza hacer un un pequeño repasito eso sobre la triple amenaza que es todo lo que dijiste mezclar en una sola frase sí básicamente lo que describe eso es esto que estábamos hablando tener y que los chicos tengan la capacidad todo el tiempo en la cabeza de poder correr ellos con esto de evasión correr derecho atacar los espacios aprovechar los espacios que se les presentan o fijar a su defensor y pasar la pelota a algún compañero que esté mejor posicionado que yo o para aprovechar un espacio que esté un poco más lejos por ejemplo puede ser pero por eso siempre insisto que ese jugador tiene que correr derecho y todos tienen que correr derecho y poder pasar la pelota corriendo derecho y después lo último que es lo que dijimos es al mismo tiempo tienen que tener la posibilidad los jugadores la habilidad y la capacidad para poder usar el pie para poder usar el pie para aprovechar esos espacios atrás a lo largo o como quieran rastrón por arriba es una habilidad más es un espacio más es como si si no desarrollamos el juego con el pie si hacemos nada más que correr y pasar es como que estamos desaprovechando un espacio tenemos un espacio angular y no podemos aprovechar que es el de atrás el espacio profundo y después rápidamente ¿qué vas a hacer? totalmente totalmente por eso siempre lo de manteniendo la acción de correr esta frase es nada más que no quiere decir más que movimiento yo tengo que estar en movimiento avanzando corriendo hacia adelante yo lo que te quería agregar antes de que terminemos y pasamos a la pregunta era que porque es por el mismo precio digamos lo de los ángulos de carrera que me parece muy importante en este ejercicio que hacíamos de pase donde no hay defensores es nada más que estoy pensando en la técnica así como trabajé la evasión sin por un momento sin digamos sin competir sin competencia sino que pensando en la técnica los ángulos de carrera en este tipo de ejercicio se pueden trabajar de la misma forma es decir que a partir del segundo del tercero del cuarto lo que pueden hacer es correr derecho y cuando van a recibir la pelota cambiar el ángulo y entrar entre las banderitas o entre los conos no por la cuartita sino que es el cambio de ángulo para adentro o para afuera y los demás jugadores lo que tienen que hacer es copiarlo ¿qué es lo que pasa en el juego? cuando hay un cambio de ángulo ahora muy importante cuando van a hacer esto si cuando este arranca con la pelota este ya viene en diagonal el defensor en frente copia y cierra el espacio entonces de vuelta se vuelve a repetir lo más importante para ese tipo con la pelota sin la pelota es primero correr derecho yo primero corro a derecho y a último momento cuando el espacio está y lo quiero aprovechar voy hacia ese espacio o hacia el otro o hacia afuera eso por el lado de ángulos ¿no quería terminar esto? Germán eso es solo que vos acabas de decir que en realidad justo hacía rato que venía gente preguntando más detalles sobre los ángulos de carrera y ahí acabé de un detalle importantísimo porque como dijimos al principio vamos a hablar de cosas simples y que sean directamente aplicables a los clubes de rugby de material y la verdad es que eso es un detalle importantísimo que tienen que incorporar todos los todos los equipos que juegan todos los torneos que tenemos en todo el país así que es muy importante ese pequeño detalle de los ángulos ¿sí? de como mantener al tipo en final y recién al final totalmente ¿sabes por qué Germán? porque después uno esa es la técnica para que me va a servir para toda la estrategia que después uno quiera usar como por ejemplo son las espaldas las espaldas es exactamente esto que estamos viendo es igual pero yo para trabajar eso sobre todo en los dos jugadores que están en la primera línea que van corriendo este tiene la pelota vamos a ponerlo así y este es el que el apoyo tienen que correr derecho y hay uno que va a salir por la espalda pero si este jugador ya viene enseguida acá la espalda no tiene ningún efecto entonces este tipo tiene que correr derecho ¿sí? después si el espacio está lo va a aprovechar o el espacio aparece y le presenta derechito si él se cierra acá y el defensor se cierra y el espacio queda acá adelante no lo puede aprovechar entonces este tipo de técnicas nos sirve a nosotros para después meter toda la estrategia que queramos ¿sí? con los espaldas los redobles lo que se te ocurra triple espalda la league lo que le gusta a Nacho en la league y no lo vamos a a develar su jugada maestra de Nacho estoy sorprendido con todo lo que podés explicar con tan pocos recursos dos manitos con papel las manitos ¿no? las manitos así no un tema que no quería dejar de nombrar y medio rápido pero así como estimulamos el pase el uno versus uno los ángulos y eso volcarlo en el juego hay que estimular también en los chicos la definición ¿sí? la definición porque muchas veces después nosotros generamos quiebres generamos cosas buenas desbordes y los chicos se los tenemos que estimular sobre todo hablando de definición quedan dos minutos te aviso porque si vos te querés despedir despedite mientras mientras contás ese ejercicio que nos enseñó Abraham Henry este ejercicio es muy simple muy muy simple miramos acá acá hay dos jugadores de vuelta estos van a atacar en este sentido acá hay dos jugadores pasándose la pelota y acá hay un apoyo del atacante ¿sí? lo que no sabemos es que no sabemos quién ataca y quién defiende y acá tenemos un defensor que va a defender este gol entonces cuando el entrenador dice juego que no sabemos quién mientras se pasa en la pelota arranca el que tiene la pelota es atacante y el que no la tiene es defensor entonces van a ser desmetido dentro de la defensa con una situación de definición que puedo definir corriendo esquivando pasando pateando como sea pero acelerando y los espacios se los puede ir variando puede ser un espacio chiquito un espacio más grande puede ser un espacio más grande le puedo agregar jugadores puedo ser lo que quiero pero es una situación de definición y donde todo esto que hablamos lo ponemos en juego o sea lo ponemos en juego todo esto que hablamos pasar correr derecho fijar evadir y todo para desbordar en un fijar y pasar en un 4 contra 3 o lo ponemos en una situación de quiebre para definir o si querés en el contraataque y seguimos todo rápido listo también parece que nos iba a hacer otra gracias debería seguir una hora más hasta el que nos cargó por los minutos dice que vale la pena esperar excelente felicitaciones tienen que darle otra chapa más al negro y un montón de cosas lindísimas que seguramente te deben estar contando todos los que están leyendo por acá un solo comentario más Luquita González dice que cuando él hace el cambio de paso nadie lo puede seguir así que no se puede hacer lo que vos decís como siempre tiene razón él dice cómo era cómo fue lo que nos dijo que tenía el mejor cambio de paso de Europa cómo era vos vos te acordás bien esa escena dijo que tenía se autocalificó como el mejor cambio de paso de Europa ahí está y el último este es el último comentario que hago pero no quiero dejar de decirlo que es nuestro amigo Guillermito tiene una máxima que ya la dijo Tati en algún momento que es que esa no la conoce nadie que es el primer scrum de todos los partidos se cae incomprobable incomprobable pero él está digamos orgulloso de que eso lo dijo él así que no sé si te amerita algún comentario es la estadística que él solo avala pero bueno está muy bien él solo avala pero bueno con respecto a esto último mensaje que es tratar de hacer cosas simples de todo esto que es simple y en todas las edades hay que trabajarlo a partir de todas las edades de todo tipo de situación con los más chiquitos infantiles en juveniles y para el plantel superior lo mismo digamos lo que cambia es el porcentaje de tiempo que le vamos a dedicar por ahí a unos y a otros pero nada que tiene que deberíamos hacer otra charla para la parte pedagógica Sí, sí, sí vamos a hacer otra charla seguro y además está clarísimo que tomaste una hora entera para hablar de tres cosas tan simples como esas herramientas que necesita un back nos quedaron un montón de temas por desarrollar así que seguramente volvemos a hacer otra pero la gente está muy agradecida muy entusiasmada y se ve que la clave sigue estando en las cosas simples excelente Negrito Bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias a Jarman por invitarme estuvo buenísimo estuvo buenísimo la participación de toda la gente es espectacular muy muy bueno a cuidarse un abrazo para todos